¿Sabíais que la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial? Por eso hoy en Zero Waste para Torpes nos venimos a la caña Belarde, la meca de la romba de segunda mano aquí en Madrid, más concretamente al Magpai, donde nos explicarán los beneficios de este tipo de compras por encima de las de compras de consumo rápido. Gracias por ver el video. ¿Qué diferencia hay entre el consumo de ropa de primera mano y la diferencia de segunda mano? Bueno, pues claramente, uno, que nos ofrece la posibilidad de tener una prenda única que no tiene otra persona y que, bueno, al final tiene un punto especial. Dos, que, bueno, que a mí personalmente, en mi caso, me gusta que la prenda tenga una historia detrás y pensar de dónde viene, por ejemplo, en esta tienda en concreto, tenemos prendas que vienen de todas partes del mundo y, bueno, esto también le da un toque especial a la prenda. Y tres, que estás formando parte, contribuyendo a una economía más sostenible. De segunda mano, pues, al final estás teniendo prendas que le estás dando una segunda oportunidad, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, a puestos tu granito de harina. Que a lo mejor la ropa está mal estado o que la ropa está sucia. La ropa, por ejemplo, aquí se lava. O sea, tú, por ejemplo, cuando vas a una tienda de segunda mano, casi toda la ropa, por ejemplo, bueno, que se lava, o todas las ropas se lava a 90 grados, porque al final no la deja ser una prenda que ha tenido uso o prendas que están en almacenes o, bueno, no sé, es muy de naturaleza de dónde vienen. Entonces tienes que, por motivos de higiene, tienes que lavarlas. Entonces la ropa es totalmente desinfectada y todo este tipo de cosas, ¿no? Es una, al final, es como una prenda nueva, realmente, porque, al final, se ha pedido un tratamiento de higiene, y, vamos, que está totalmente que tan bueno y no te va a pasar nada, vaya. Y la gente, para la que suele pensar eso, a lo mejor que, pues, por el tema del higiene, sobre todo. ¿Te lo perdon? Sí. ¿Que la ropa puede estar en mal estado? Bueno, a nosotros la ropa nos llega de todo tipo, y si alguna ropa, vemos que tiene, yo qué sé, lejata un botón, está descosida en una parte, o tiene un agujero, se intenta arreglar, lo arregla una modista, y luego se saca a la venta. Y si la prenda está muy, 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 muy en mal estado, por, yo qué sé, tiene un difícil arreglo, pues esa prenda directamente o no se saca, o se deja en un bowl de que fuese un euro, y la gente puede coger esa prenda, y a lo mejor, pues, no utiliza la prenda como tal, pero sí a lo mejor utiliza el tejido o la corta. También a la tienda viene mucha gente que hace diseño de moda, y también la ropa, incluso la coge por los tejidos, por los estampados, entonces corta la prenda y ha creado otro patrón distinto. ¡Suscríbete al canal! Y eso ha sido todo por hoy en Zero Ways para Torpes. Espero que os haya servido para animaros a darle una oportunidad a la ropa de segunda mano. Yo ya he hecho una compra que espero poder enseñaros próximamente, así que nos vemos pronto en Zero Ways para Torpes. ¡Gracias! ¡Gracias!